¿Qué van a Fliadiker? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien como siempre El día de hoy los saludo desde el municipio de Quimbaya, acá en el Quindío El cual he venido al festival de velas y faroles, la fiesta de luz y color No se despeguen para que me acompañen, pero antes no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Y activar esa campana de notificaciones para que no se pierdan todo este contenido No siendo más, vamos con el video Todos los años el municipio de Quimbaya, Quindío, celebra una de las festividades más importantes del occidente colombiano El festival de velas y faroles que anualmente conjuga en un acto colectivo de fe, tradición y cultura Se ha convertido en una de las manifestaciones artísticas más importantes de esta zona del país ¡Gracias! 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 Durante el tradicional alumbrado los 7 y 8 de diciembre, 108 cuadras están alumbradas en esta festividad Y justamente la comunidad que integra el mercado campesino adoptó la temática de la película Encanto Como parte de la iniciativa de promover al Quindío como un destino turístico mágico ¡Suscríbete al Clíber Yellowstone y mixá $%&%$&&&t! ¡Isol, automobiles tan concretas de la película No. y y y y y y y Música El festival de faroles en el alumbrado de Quimbaya hace parte de uno de los 10 eventos tradicionales más importantes de Colombia. Combina la creatividad, el trabajo en equipo y la devoción religiosa, que ha sido tradición familiar de generación en generación.